Así es, Verónica Federico. La policía ha capturado a uno de los sospechosos de haber participado en este asalto a una cevichería en Chorrillos. Este asalto que terminó en una balacera y que, recordemos, dejó una persona herida. Me encuentro con el jefe de la División Policial Sur 2, el coronel Charles Infante, para que nos dé más detalles de esta captura, en la cual también se ha incautado esta arma. Muy buenos días, estamos en vivo para América Noticias. Sí, buenos días. Sí, efectivamente, este sujeto, este loco Ali, Carlos Ali y Nina Salazar, de 18 años, joven, relativamente joven, que ya tiene antecedentes el 2022, cuando era menor de edad, también por tenencia ilegal de arma de fuego. Este sujeto asaltó el día 17 la cevichería Barra Barra, como lo dice usted, y estuvo una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. El día domingo, el día domingo, se tomó conocimiento a través de una trabajadora sexual, de que un sujeto había solicitado sus servicios en un hostal acá en la jurisdicción de San Juan de Miraflores. El personal de la comisaría de San Juan de Miraflores se constituyó al lugar y logró ingresar a la habitación donde este sujeto estaba y que previamente había arrojado, como se puede ver en los videos, el arma que tenía en su poder por un tragaluz. Luego de ello, el personal de la comisaría lo pone a disposición de la de PINCRE y se le hace el interrogatorio previo a ello. Ya la foto de este sujeto había corrido por el WhatsApp que tenemos nosotros como protocolo. Todas las 11 comisarías y las 3 de PINCRE en mi jurisdicción pasan la foto y automáticamente se tomó conocimiento de que este era uno de los presuntos autores del asalto a ese hostal. ¿En ese momento lo detuvieron? ¿Puso resistencia? Lo detuvieron. Como se puede apreciar, se le detuvo a este sujeto ya en la de PINCRE y de San Juan de Miraflores, en el interrogatorio policial que se le hace en la declaración que se le toma ahí. Él refiere a haber participado en este asalto. Lógicamente, lo ha confesado en su declaración. Entonces, ya esto con presencia de su abogado y del representante del Ministerio Público. En este caso ya la de PINCRE y de Barranco Chorríos, que es el lugar en la jurisdicción donde se suscitaron los hechos de sangre, ya comunicaron al Ministerio Público de ese sector con la finalidad de que, como este sujeto por los antecedentes de tenencia ilegal de arma de fuego y el robo a esta cevichería, le han dictado 9 meses de prisión preventiva. Y en el caso de la barra cevichera, 9 meses por la tenencia ilegal de arma de fuego y los antecedentes que tiene, en el caso de la barra cevichera va a seguir el proceso, la investigación en el penal. O sea, ya, ya, digamos, no va a salir hasta dentro de 9 meses por lo menos. Por 1. Ahora, ¿se ha logrado verificar, se ha logrado hacer las pruebas ya para verificar si este es el arma que disparó e hirió al comenzar? Todo esto, todo esto ya ha pasado por los laboratorios de criminalistas y que la policía, tenemos la declaración de este sujeto que refiere a haber participado, lógicamente que él todavía está como un presunto autor. Nosotros vamos a ahondar las diligencias de investigación porque acá en este asalto participan dos sujetos, el que se baja que presuntamente sería este sujeto, y el otro que es el que estaba en la moto lineal y es el que lo ayuda a huir. Pero este es el arma, o... Sí, Federico, te escucho, el coronel tiene retorno. No, sí, estamos viendo las imágenes justamente en que hay el motociclista que está esperando que el otro... Y hace una indicación con el brazo, ¿no? Pero ese no está armado, el que está armado es el que tienen capturado, ¿no? Es el presunto autor, todavía nosotros tenemos que decir que es presunto autor porque eso lo va a determinar, en este caso, el órgano jurisdiccional. Ahí sale corriendo, sí, con máscara, ¿no? Con mascarilla. Así es, así es. Sí, bueno, y hay evidencia entonces... Otro caso, Federico. Hay evidencia entonces de que... Su declaración, su declaración, su declaración del sujeto, y tenemos conocimiento a través de la de Pincri de Barranco Chorríos que han habido testigos que lo han reconocido. Entonces, como este sujeto por el tema de la tenencia ilegal de arma de fuego sobre la cual ya tiene antecedentes el año 2022 cuando este sujeto era menor de edad y el robo agravado que ha participado con lesiones por proyectil de arma de fuego en Chorríos, él está ahorita con prisión preventiva de nueve meses. Ese es por el caso de la tenencia ilegal de arma de fuego que ha sido capturado este domingo. Y por el tema del asalto a la cevichería el día 17 de este mes, ya hay testigos y ya hay su declaración de este sujeto en donde refiere haber participado en este ilícito. Claro, suponemos que en esos nueve meses la justicia dará alguna sentencia por ambos delitos, esperamos. Así es, eso es lo que esperamos también en la policía. Bien, Lourdes. Lourdes.